¡Hala, hala, hala! Es el saludo en Bogotá. ¡Hala, hala, hala! Es el saludo y nada más. Todos conocemos esa manerita, tan tifa que tienen para saludar. Si se los encuentra no se le haga raro que a usted le digan, ¡hala cómo está! Está localizado en un lugar muy importante de la ciudad. Este lugar quiere decir calle 11 con carrera sexta. La calle 11 ha sido siempre una de las calles más importantes de la ciudad. Décima y 11 constituyen un corredor que enlaza las plazas más importantes de la Bogotá colonial. Bueno, el edificio es un edificio nuevo que reemplazó a una edificación que desafortunadamente fue incendiada el 9 de abril cuando el Bogotazo era del Ministerio de Justicia. 9 de abril de 1948, al abril de 1948, administrador 1415 fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Luis de Gaitán. Antes de ese edificio había existido otra edificación previamente, que era el claustro de la enseñanza. Este centro en Bogotá surgió por iniciativa de la Nación Mexicana y un requisito que puso es que ese centro estuviera localizado en el centro de la ciudad, en el centro histórico de la ciudad. Esa declaratoria nos da a nosotros como mucha satisfacción porque es, como digo, es la aceptación de esos valores, de esa arquitectura dentro de ese contexto histórico. Este edificio, primero, pues tiene una gran librería. Claro está, no es solamente una librería. Alrededor de esa librería hay un auditorio importante donde se hacen actividades permanentemente abiertas al público en general, extraordinariamente abierto. Uno podría decir casi fragmentado o roto, con el ánimo de que a través de esas grietas que rompen el volumen, sea posible ingresar de manera indiscriminada. Es un edificio muy sencillo, donde lo importante son la calidad de los detalles, el refinamiento de la manera como se van usando, pero sobre todo es la apuesta hacia lo que quiere ofrecerle a la ciudad. Claro, uno lo reconoce como un edificio contemporáneo. No parece un edificio antiguo, no pretende disfrazarse de edificio al que le han pasado muchos años, pero tampoco está haciendo un gran alarde que diga aquí está la modernidad, aquí está lo último que la arquitectura está produciendo. Es una arquitectura que pretende más bien ponerse al servicio de propósitos como aquel, de garantizar el que es un espacio público, utilizable de manera colectiva, y que garantice el que está contribuyendo a hacer más amable el uso del centro de una ciudad como es Bogotá. Uno como estudiante se puede venir a relajar, puede tomar el sol, es un lugar bastante ambientado y también muy bien diseñado, y me parece que es importante para hacer diversas actividades con los amigos, o cuando uno quiere relajarse o estar concentrado en el estudio. Realmente es como una plataforma para contemplar el paisaje y la ciudad. Gracias. Gracias.